muy buen día buenas tardes buenas noches a todos los seguidores de esta fanpage de trabajos y tareas de inglés o también en mi fanpage john english donde comparto tips y consejos recomendaciones para mejorar y dominar inglés en esta oportunidad pues quiero dar respuesta a una alguien una de las personas que me sigue en la página quien me contacto por whatsapp y deseaba que le hiciera un vídeo con respecto a dar y pedir direcciones en inglés si estás en mi canal de youtube bienvenido mi nombre es Jonathan Saavedra también puedes encontrar como John English o en mi página de facebook tareas y trabajos de inglés en la cual también ofrezco mis servicios de asesoría académica para aquellas personas que por falta de tiempo o falta de conocimiento no pueden cumplir con sus compromisos académicos pues yo muy amablemente me ofrezco junto con mi equipo de trabajo quienes son profesionales son profesionales en el idioma a ayudarte a resolver cualquier tipo de actividad trabajo o tarea de inglés así como acompañamiento y refuerzos allí puedes encontrar mis datos también mi whatsapp en la descripción de este vídeo si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas y deje su comentario si quieres que aborde un tema que tal vez se te dificulta pues bienvenido sea y vamos a proseguir entonces aquí como puedes ver en el tablero given or asking for directions te damos en cuenta algo de vocabulario si vamos tener en cuenta aquí algo de vocabulario y es que en este caso vocabulario para algunas indicaciones que vamos a tener en cuenta aquí en un próximo vídeo pues vamos a hacer un mapa y algún ejercicio más práctico pero aquí vamos a revisar lo que es algo de vocabulario y algunas formas de expresiones a la hora de preguntar y pedir direcciones ok entonces aquí utilizamos lo que son los imperativos los imperativos básicamente se refieren a aquellas instrucciones cuando nosotros damos una instrucción y necesariamente no hay un sujeto en esa expresión por ejemplo un go straight lo voy a señalar con mi marcador go straight si tenemos acá go straight que significa vaya derecho en español diríamos váyase derecho digamos en español que manejamos en nuestro país por ejemplo en colombia o en latinoamérica vayase derecho o haya derecho por x por y calle go straight go straight this street turn left turn right voltee o gire a la izquierda left izquierda right derecha voltee o gire a la derecha o a la izquierda walk up walk down camine hacia arriba o camine hacia abajo porque aquí pues hay calles que tienen cierta inclinación entonces podemos también dar como esa instrucción opposite opposite or across from opposite es al frente de y supongamos que estamos mirando al frente al sitio que necesitamos llegar entonces utilizamos la palabra opposite o across from que es como quien dice al opuesto a mí o o cruzando la calle tenemos at or on the corner corner sería aquí esquina 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 entonces en esta esquina at or on the corner of entonces en la esquina de generalmente se mencionan las calles street esquina de la calle tal con la carrera tal en el caso pues de mi país no sé en tu país como se dedica por cierto si quieres dejar en los comentarios de qué país me estás viendo o estás viendo este video o estás en mi canal de youtube o estás en la fanpage en alguna de mis fanpage me gustaría saber de qué país estás observando seguimos con near near cerca close ok también cerca near o close it's near the bank it's near the supermarket está cerca de sí cerca between está entre between entre las calles x y calle por ejemplo en mi país en las calles se siempre se la mayoría de casos se utilizan o se nombran con números calle 10 calle 12 carrera en otros países se utilizan otra otro tipo de nomenclatura en los países las calles tienen nombres entonces hay algunas calles en ciudades de mi país también es decir behind behind algunas personas pronuncian behind otras behind detrás o atrás behind the cinema behind the cinema behind the store behind the bank ahead adelante adelante ahead tenemos entonces aquí algunas palabras que se utilizan en Estados Unidos en Norteamérica en Canadá Estados Unidos utilizan esas abreviaciones street court lane ups aquí me faltó un o sea aquí cerrar boulevard road avenue si son denominaciones de las calles de las vías de los caminos avenidas si no hay aquí si no debemos como incurrir en hacer una traducción literal no siempre podemos traducir literalmente pero vamos a encontrar en Norteamérica lo que son este tipo de denominaciones para las calles y las carreras y todas estas avenidas listo listo pues acá tenemos también ya repasamos este vocabulario hay muchas otras formas hay otras palabras aquí vamos a revisar algo algo básico sencillo y corto por cierto es una transmisión en vivo y bueno acá vamos a tener entonces algunas expresiones que vamos a utilizar a la hora de pedir por una dirección o pedir información acerca de dónde está x o y sitio entonces primero disculpe 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 could you tell me how to get to the library the store the supermarket the bank ok entonces could you tell me could you tell me how to get to es una forma una manera muy formal una manera muy formal de preguntar podría usted decirme cómo llegar o cómo llego a la biblioteca a la tienda al supermercado al banco could you tell me how to get to the library ok entonces sorry the butter view es como decir que pena molestar creo que aquí hice cometí un error acá no es una t es una h de molestar sorry to butter you que pena molestar lo diríamos aquí en el país you can't miss it you can't miss it no 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 puede aquí diríamos no tiene pérdida diríamos acá en español en colombia no tiene pérdida es como en inglés literalmente diría como no no usted no lo va a perder de vista o algo así it's right there it's right there it's right there esta expresión it's right there está justo ahí it's right there on siempre utilizamos la preposición on porque estamos sobre la vía o sobre un lugar it's right there on the left está al lado izquierdo de la acera on the sidewalk it's right there on the left or it's right there on the right está justo ahí a la izquierda justo ahí sobre la derecha o a mano derecha a mano izquierda diríamos acá bueno eso es todo por ahora y en un próximo video vamos a espero hacer algo más práctico más con un mapa o algo así y bueno si te ha gustado este video si quieres que alguien me ha servido no dudes en compartirlo dejar tu comentario si estás en la fanpage un me gusta si estás en el canal suscríbete para seguir recibiendo vamos a seguir haciendo estas mini clases algo muy breve y y a la vez vamos a tratar de irlas haciendo en vivo ya que pues por motivos de de tiempo de edición se ocupa mucho menos mucho menos trabajo por lo cual se puede hacer más consecutivo más más próximo a ustedes de lo que necesiten pueden encontrarme también en facebook como trabajos y tareas de inglés o tareas y trabajos de inglés también lo puedes buscar o contactarme a whatsapp escrito allí con el código incluye el código del país que es 57 y el número de whatsapp mi nombre es Jonathan Saavedra y en lo que pueda servirte para que aprendas y mejores tu inglés y recuerda que también prestamos asesorías académicas y en la descripción de este video vas a encontrar más información de los servicios que ofrecemos no dejes o no pierdas tu curso de inglés no pierdas tu curso de universidad o el curso de de que estés realizando por falta de tiempo por falta de conocimiento ya sabes que estamos aquí para ayudarte en lo que necesites y hasta una próxima oportunidad